Mejor lo voy a dejar, claro, lean ahí qué dice. Después, una vez que ya se ha ponido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Separar el jabón de la superficie. A ver, me trae el fuego. A ver, a ver. ¡Ay, que no! ¡Sí, ya! ¡Llegada de nuevo! ¡No, no! ¡Llegada de nuevo! ¡Ay, sí! ¡Llegada de nuevo! 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 ¡Qué sabor! ¡Llegada de nuevo! ¡Qué pobre, qué pedi une! ¡Cuidado! ¿Qué es el coraje? Sí, sí Sí, sí Yo me acuerdo de él, sí, me salió el coraje, se iban al... ¿Qué es el que le he bien? Al local Sí Al local Al local Pero se están por acá, para sacarme la comida que yo compraba Sí, y los dos no lo que está listo ¿Cómo se puede apagar el brazo? ¿Apáguenlo? ¿Qué tal? ¿Es así? Ahora que sea fría ¿Por qué? Porque todavía está caliente Pero tú lo mejor ¿Quién es la fila? 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 ¿Quién es la fila?